Casi un año sin respuesta positiva, así vivió la comunidad de Loma de Cocorí cuando no se firmaba este convenio. Antonio Mora, presidente de la Asociación de Desarrollo de la Comunidad, además de manifestar complacencia, indicó que esperan iniciar el proyecto el próximo mes de marzo. Las labores durarán entre cinco y seis meses aproximadamente, las cuales tienen un costo de 2.400 millones de colones. La empresa que tiene a cargo dicho proyecto es Quebradores del Sur. Claro que sí, así es. Todos hemos estado esperando esto con ansias. Yo creo que Loma de Cocorí se va a ver transformada en una comunidad muy bonita para el Cantón de Pérez Celedón. Va a ser una comunidad que todo el mundo va a querer venir a conocerla porque se va a pavimentar al 100% de nuestras calles, se va a hacer alcantarillado en todas las acequias de nuestra comunidad, se van a hacer aceras, cordón y caño, se va a hacer la parte hídrica. Hay muchas cosas, nuestra plaza de fútbol, parques infantiles. Entonces vamos a contar con una comunidad totalmente hermosada. Por su parte, los regidores también se mostraron complacidos y satisfechos de la exoneración de impuestos para este proyecto tan importante, no solo para Loma de Cocorí, sino también para el Cantón de Pérez Celedón. Perseverancia, en realidad es un premio que ellos han merecido. También el diputado Gustavo Arias resaltó que aunque se volvió a la calma, quizás si no hubiera habido tanta resistencia, sería el pasado sábado donde se estaría inaugurando el proyecto por completo. Sin embargo, ahora no hay que mirar atrás, sino más bien trabajar fuerte para el desarrollo del pueblo. Así lo indicó el legislador. Todo tiene su momento y nos sentimos muy complacidos de poder estar esta tarde con toda la comunidad de Cocorí, sobre todo dignificando a gente tan trabajadora que nos da un ejemplo en esta lucha, sobre todo el plebiscito y esperamos que sea de mucho provecho para todos los habitantes y sobre todo un gran ejemplo para todos los generales. Finalmente la actividad estuvo engalanada con mariachis, bailes típicos y más. Hasta una piedra fue el símbolo de que la obra se va a concretar con éxito.